Buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo parcial. Espero que tengamos los ánimos y la actitud correcta para iniciar un nuevo ciclo escolar. Esta semana en la clase de Ciencias Sociales estaremos hablando de un tema que tiene relación con temas que hemos desarrollado el parcial número uno. El tema es construcción social de la identidad. Construir la identidad es incorporar a la vida ciertos valores que propician la adopción de patrones de conducta que los caracterizará. Entonces, identidad tiene que ver con nuestra forma de actuar, tiene que ver con los valores que practicamos y tiene que ver de las conductas que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. La identidad se construye por medio del contacto con otros seres humanos. Recuerda que como ser social nosotros tenemos que estar en contacto con otras personas obligatoriamente. Esos contactos sociales van por etapas. La etapa número uno o el primer contacto que nosotros tenemos es la familia. En la familia, por ejemplo, están los valores que transmiten los padres, las madres, los tutores y los demás miembros mediante su comportamiento, conversaciones, normas o límites que se establecen. Recuerde que nuestra familia es la primera persona, las primeras personas que nos ayudan a construir nuestra identidad, ya que por medio de los valores que nuestros padres o nuestros encargados nos enseñan, nosotros vamos modificando nuestra forma de actuar. Entonces, nosotros como seres humanos también observamos comportamientos, escuchamos conversaciones dentro de nuestra familia y eso hace que nuestra identidad se vaya modificando. El siguiente contacto que tenemos como seres humanos es la escuela, que también contribuye a la formación de la identidad. Recuerde que en la escuela nosotros vamos a implementar y a retroalimentar los valores que se nos han sido enseñados dentro de nuestra casa, pero también estamos en contacto con otras personas, con la forma de actuar con otras personas. Y nosotros al observar ese tipo de situaciones, nosotros vamos adoptando las cosas que mejor nos convengan. Las costumbres y tradiciones, así como las normas establecidas en la sociedad, también fortalecen la identidad. Recuerden que en toda sociedad existen normas y tradiciones y sobre todo existen reglas que se deben de cumplir. Esas reglas ayudan a que nosotros fortalezcamos nuestra identidad, es decir, que nos ayuden a ser buenos ciudadanos y personas que tengamos buenos reconocimientos. Otro elemento de la identidad son las actitudes innatas sobre las que se basa la preparación ocupacional futura. Nuestras actitudes innatas son aquellas cosas de las cuales nosotros somos aptos, es decir, aquellas cosas que nosotros somos buenos para realizarla y nadie nos la enseñó, simplemente nacimos con ella. Eso se le llama una actitud innata y también eso contribuye a que nosotros vayamos construyendo nuestra propia identidad. Recuerde que es una identidad personal y esto es un proceso de construcción, tal y como lo menciona la imagen que tenemos por aquí. Es algo muy personal, usted no debe de tomar la identidad de otras personas o las actitudes de otras personas. Usted debe de construir su propia identidad y ese es un proceso. Usted ahorita está en proceso de crecimiento y es el momento correcto para que usted vaya viendo qué es la mejor forma de que usted va a actuar de manera correcta. Es decir, cómo va a ser su identidad, qué valores se va a apropiar usted, cuáles van a ser las costumbres, cuál va a ser su forma de actuar. Entonces, eso lo tiene que decidir justamente en estos momentos que usted está en proceso de crecimiento. El tema número dos que vamos a desarrollar es la competencia, éxito y derrota, que son temas y conceptos asociados, pero diferentes entre sí. Vamos a definirlos y a separar y a ejemplificar cada uno de ellos. Recuerde que para lograr la superación personal es el resultado exitoso de un proyecto de vida. Llevar a cabo un proyecto de vida implica enfrentarse a diversas dificultades y tomar decisiones en cada una de las etapas. Un proyecto de vida es lo que todas las personas debiéramos de hacer. Como seres humanos, nosotros necesitamos plantearnos metas, plantearnos objetivos, plantearnos propósitos. Entonces, cuando nosotros nos planteamos una meta, decimos que hemos construido un proyecto de vida, pero para alcanzar un proyecto de vida o para alcanzar el éxito en una meta, en un objetivo que nosotros nos proponemos, también vamos a tener que enfrentarnos a diversas dificultades y a tomar decisiones que ya lo hemos aprendido anteriormente. Vamos a definir primero qué son las competencias, que es todo lo contrario a lo que podríamos pensar. Una competencia es correr a ver quién gana y quién es el más rápido. No, una competencia son aquellas capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral. Entonces, competencias son aquellas habilidades que nosotros como seres humanos tenemos. Todos tenemos habilidades totalmente diferentes y estas nos van a desarrollar y a decir cómo somos nosotros. También recuerde que todos practicamos los valores de manera diferente, entonces nosotros debemos de saber cuáles son las competencias que nosotros tenemos. El siguiente concepto es el éxito y el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto negocio de actuación. Recuerde que cuando nosotros nos planteamos una meta o queremos lograr algo y lo alcanzamos de manera satisfactoria, a eso se le conoce como éxito. El éxito se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. Todas las personas, lo hablamos anteriormente, tenemos ciertas habilidades y ciertas capacidades. Cuando nosotros ponemos en práctica estas capacidades, vamos a tener un reconocimiento debido a nuestros éxitos. Entonces, eso tiene que ver con éxito. Usted debe de saber que todas las personas debemos llegar al éxito, todos debemos proponernos llegar al éxito. No es un pecado querer alcanzar todas nuestras metas. Nosotros debemos ser personas exitosas. Y el siguiente concepto y el último es la derrota, que la derrota es básicamente todo lo contrario al éxito. Una derrota es la acción y efecto de derrotar o ser derrotado. Siguiendo el ejemplo del éxito, nosotros nos proponemos una meta, pero no la alcanzamos, no pudimos lograr esa meta. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos a una derrota. Quiero decirles que no es malo que una persona se enfrente a derrotas o que tenga una derrota. En algún momento de nuestra vida nosotros vamos a tener una derrota en nuestra vida, pero eso no significa que usted se va a quedar ahí. Las derrotas normalmente nos sirven para seguir adelante y plantearnos nuevas metas y trabajar más duro para alcanzarla. También el término derrota hace referencia a vencer o a ganar en un enfrentamiento, a romper o a destrozar, a arruinar a alguien en la salud o en los bienes. Entonces, básicamente son términos que usted debe saber, pero que unos con otros no son básicos para nuestra vida. Recuerde que el día con día nosotros vamos a tener éxitos, vamos a tener derrotas, pero no significa que la vida se acaba. La vida continúa y tenemos que levantarnos y seguir adelante. Bien, espero les haya quedado claro los temas de esta semana. A continuación voy a explicar las asignaciones. Tienen dos asignaciones. Número uno, ustedes estas asignaciones no tienen que estarlas imprimiendo. Básicamente, si se fijan, a continuación las asignaciones ustedes las pueden escribir en hojas blancas o en un cuaderno que tengan de tarea. Escribir claramente y desarrollarlas en esa parte. La asignación número uno es que usted va a pegar una foto suya o va a dibujar su rostro. Preferiblemente pido una fotografía del rostro para que ustedes se identifiquen y eso es parte de su identidad. Después, usted va a contestar las siguientes preguntas. Va a escribir cuál es su nombre. Recuerde que usted tiene un nombre y apellido. Entonces, eso es parte de su identidad. También va a contestar la pregunta por qué es importante que conozcas su nombre y apellido completo. Hay una importancia para que nosotros conozcamos nuestro nombre y nuestro apellido completo. Y la siguiente pregunta es por qué es importante que conozcas tu dirección y número de telefónico. Entonces, esas características tienen que ver con nuestra identidad. Luego de la asignación uno, van a tener que completar esta ficha con características personales. Como les repito, no es necesario imprimirla. Usted puede hacerla en su cuaderno así como parece. Está bastante sencilla. Únicamente va a contestar las preguntas. ¿Qué es lo que más le gusta de su cuerpo? ¿Qué cosas lo hacen sentir enojado o triste? Dice cosas. Así que es en plural. Por favor, extiéndase un poco. No sea tan simple al escribir solo una cosa. Luego, ¿qué cosas sé hacer bien? Es decir, aquellas actividades, aquellas cosas que usted puede realizar de manera correcta. Es decir, si puede cocinar bien, entonces usted lo coloca ahí. Y son aquellas habilidades que nosotros tenemos. Y luego, en la última parte dice, ¿qué quiero ser cuando sea más grande? Recuerde, les recuerdo que todos debemos tener metas y sueños y propósitos. Entonces, ese puede ser uno de ellos. Usted en ese recuadro va a escribir qué quiere ser cuando sea más grande. Eso es la asignación número uno. En la asignación número dos tiene que ver con las palabras competencia, éxito y derrota. Entonces, usted en la sopa de letras va a colorear las palabras que usted crea que se relacionan con el éxito en una persona. Entonces, usted va a buscar ahí. Hay cuatro palabras que se relacionan con el éxito. Recuerde que las palabras deben de tener sentido con y relacionarse con el éxito en una persona. Bien, espero les haya quedado clara la asignación de esta semana. Les recuerdo que nuestra clase virtual es el día jueves de 11 a 12 p.m. Espero todos se puedan conectar y ahí hablar un poco más acerca del tema, contestar algunas dudas y preguntas que ustedes tengan respecto a las asignaciones de esta semana. También les recuerdo que esas asignaciones deben ser entregadas el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Si usted durante la semana tiene dudas y preguntas sobre las asignaciones, puede escribirme a mi número personal. Gustosamente le estaremos atendiendo. Deseo que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias. 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 Gracias.